Santificarnos en Pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Gracias queridas amigas y amigos de Radio María por estar nuevamente en este programa de Santificarnos en Pareja, un programa que nos ayuda al camino de la santidad matrimonial, un camino para estar juntos de la mano del Señor y por eso le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente. Señor envíanos a tu Espíritu Santo, haz que podamos ser luz y sal para el mundo, que como matrimonio podamos ser luz y sal para los demás, que podamos entregarnos a los demás, que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar sobre nuestra vida. Este es un programa para la meditación de pareja. Este es un programa para la meditación en grupos también. Un programa para ponerlo e irlo revisando poco a poco. Lo primero es entender que tenemos que encontrar un espacio adecuado que nos logre hacer sentir en una atmósfera religiosa. Muchas veces estamos afuera de nosotros mismos y necesitamos conectarnos, conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con nosotros mismos nos conecta con el Señor. Si estamos atentos, nos vamos a encontrar con la paz del Señor, con su Espíritu Santo. Y juntos, como matrimonios, tenemos que aprender a crear estos oasis. Podemos volver a poner este programa o usarlo en las noches para la meditación de pareja. Desde nuestro interior sale el mundo de Dios. Y esto es algo que tenemos que practicar como el deportista entrena siempre y logra fortalecer sus músculos. Nuestra vida interior se fortalece. Podamos juntos encontrarnos con el Espíritu Santo, sentirnos juntos de la mano del Señor, haciendo ejercicios, ejercicios interiores. Al principio cuesta, por supuesto, no nos concentramos o estamos en diferentes tiempos, mi cónyuge y yo, pero la idea es practicar y practicar hasta lograr hacer una misma atmósfera. Sirve mucho tener un lugar dentro de nuestra casa, un pequeño santuario donde podamos encender una velita y quedarnos ahí de la mano meditando. Purificar esa imagen que tenemos de nosotros y esa imagen que juntos tenemos de Dios. Muchas veces las cosas externas echan a perder estas imágenes y tenemos que lograr encontrar esa paz que es una paz diferente, una paz que solo Dios la da y que uno nota que fue Dios el que se la dio. Reposar afectivamente en el corazón del Señor. Reposar afectivamente en el corazón del Señor. Dios no es algo, es alguien que nos ama, que nos quiere, que nos abre el corazón y nos ayuda a unirnos como un solo corazón, sacramentalmente unidos a Él y reposar juntos en un solo corazón con el Señor. Ahí junto a María puede ser que en estos momentos estemos pasando un momento difícil, un momento de dolor o bien puede ser un momento de alegría. Tenemos que elegir el tema de nuestra meditación del día de hoy. ¿Qué es lo que resuena en nuestro corazón? ¿Podemos elegir qué pasó hoy o qué pasó esta semana o qué pasó este mes? ¿Qué fue lo más fuerte que nos pasó juntos como pareja en nuestra familia este mes? Alguna situación con nuestro hijo y nos quedamos ahí. Volvemos a repasarla. ¿Por qué y para qué pasó eso? Tenemos que purificar, despertar nuestra afectividad, entender que Dios no manda el mal, que Dios de un mal saca un bien mayor. Purificar la idea de que Dios es papá, un papá que nos ama, un papá que es bueno, que todo lo que hace es bueno, que por nuestra libertad ha permitido que el dolor y el sufrimiento entren en el mundo, pero Él creó un paraíso y por el pecado entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. recordar que el Señor nos dijo las palabras más importantes. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Es así como lo amamos? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Tenemos que bajar al sótano de nuestro corazón, por así decirlo, al subconsciente para encontrarnos con el Señor y con nosotros mismos y sanar esas heridas ocultas que están ahí, que salen de pronto en ciertos momentos y nos traen recuerdos malos y si están sanos ya no duelen. Tenemos que ir a la Eucaristía si hay un dolor de este tipo, tenemos que hablarlo con nuestro director espiritual, tenemos que conversarlo en pareja. Cuando hay turbulencia en nuestra vida solo vemos lo superficial, pero en estos momentos estamos dedicando un tiempo fuerte para lograr purificar estos pensamientos. Dios no se muda, la paciencia, Dios no se muda, todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta aleluya. Aleluya. Nada te turbe, nada, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, Dios no se muda, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. quien a Dios tiene nada le falta aleluya. Papa Francisco en sus catequesis de los miércoles cuando explicaba las virtudes teologales y hablaba de la virtud de la esperanza nos explicaba que la esperanza viene acompañada de la paciencia. Y es por eso que en este momento tenemos que pedirle a Dios paciencia por esa situación que estamos meditando en este problema. Todo está en las manos de Dios. Tenemos que entregar esta situación en las manos de Dios. Esta turbulencia se la ponemos al Señor en sus manos. En esta meditación que estamos haciendo en nuestra casa pero también podemos tomar la decisión de ir lo más pronto que podamos a visitar el Sagrario y entregarlo ahí o en la próxima misa que podamos ir juntos. Y es una decisión de parejas Señor esta situación que estamos meditando hoy que provoca turbulencia en nuestros corazones te la vamos a ir a entregar y la vamos a dejar ahí en el Sagrario porque sabemos que tú nos sanas que tú eres el sanador que en la cruz dejaste todo por nosotros hasta la última gota de agua y sangre y así vamos a ir logrando tranquilizarnos poder ver el agua tranquila hace que se vea transparente y nos podemos asomar nosotros en la misma agua y ver nuestro reflejo hay que estar en calma y en paz Jesús se retiraba a la montaña a la soledad para encontrarse con el Padre cuántas veces se retiraba y pasaba toda la noche en oración para poder tomar las decisiones importantes de su ministerio esta decisión de la meditación de pareja tenemos que tomar la decisión juntos de ponerle fecha y hora todos los días un ratito y una meditación más larga una vez por semana y otra meditación mucho más larga una vez por mes cuál es el lugar silencioso que hemos elegido en nuestra casa elegir el tiempo correcto nos tenemos que preparar tenemos que ponernos de acuerdo mi amor vamos a meditar esta semana propongo me toca a mí proponer una semana cada uno puede ser una negociación matrimonial meditar sobre este tema ok entonces los dos vamos recordando lo que pasó por qué pasó puede ser una discusión matrimonial volverla a traer a la mesa como dicen revisamos qué fue lo que pasó por qué pasó cómo me sentía y lo expresamos a nuestro cónyuge nos ponemos en la presencia de Dios implorando al Espíritu Santo para que descienda para que nos toque para que el Espíritu Santo se haga presente en nosotros para que el Espíritu Santo nos llene nos sane como dice esta canción Tócame Espíritu Santo Tócame Espíritu de Dios la podemos cantar también juntos a ver lléname lléname Espíritu Santo lléname Espíritu de Dios es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor ven y lléname Espíritu de Dios y ponemos esa herida esa meditación Sáname que nos sane Espíritu Santo Sáname Espíritu de Dios es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor ven y sáname Espíritu de Dios así es hermanas y hermanos Tócame lléname sáname podemos este pedirle al Espíritu Santo que que nos ayude pero proactivamente o sea vamos a analizar algo no reactivamente no no después de que pasan las cosas sino antes de que siga aumentando el problema lo ponemos en nuestra meditación de pareja y lo ponemos frente al Señor y se lo entregamos a Él para que Él nos enseñe el camino aumentamos nuestra afectividad y esa paz del Señor ese descansar en Él va a llegar Dios es el dueño de nuestra historia hermanas y hermanos Dios está con nosotros en todo momento en los momentos difíciles y en los momentos lindos en los momentos lindos es más fácil verlo gracias Señor por esto gracias Señor por lo otro pero en los momentos difíciles es muy normal no verlo por la turbulencia de lo que está pasando entonces en estos momentos de meditación de pareja tenemos voy a decir una palabra un poco extraña rumiar lo que hacen las vacas ¿verdad? que pasan todo el día masticando y masticando y masticando tenemos que rumiar la situación como ese pasto que se lo tragan y luego lo vuelven a devolver y lo vuelven a rumiar lo mastican y lo vuelven a masticar hasta que lo logran digerir bueno eso es lo que tenemos que hacer con ciertas situaciones en nuestra vida puede ser una situación en el trabajo me está yendo mal me estoy llevando mal con mis compañeros no estoy contento bueno pongo esa situación en las manos del Señor ahí en el Sagrario hasta que logre entender que debo hacer debo seguir ahí debo hablar con algún otro jefe o debo irme y empezar una aventura por otro lado pero lo importante es escuchar y entender las señales que Dios nos da Dios repito y repito y repito es nuestro papá bueno como es el actuar de Dios en mi vida en nuestra vida de pareja que nos dice que nos dice Dios de aquello que vivimos juntos la misericordia de Dios siempre está presente en nuestra vida la estoy entendiendo muchas veces pasan cosas y nos damos cuenta después de muchos años y ese posgustar en la situación mira ya entendí porque me pasó eso hace cinco años hasta ahora entiendo imaginemos a María cuando el profeta Simeón le dijo que una espada iba a atravesar su corazón duró 33 años en entenderlo hasta que llegó el día de estar al pie de la cruz y dijo esta era la cruz esta era la espada y si me está atravesando el corazón pero bueno Dios de un mal saca un bien mayor la cruz solo fue una puerta un paso porque esa espada que atravesó el corazón de María salió volando después en la resurrección salió volando después en la resurrección otra canción esta es muy bonita que nos puede ayudar también a meditar mi vida está en tus manos mi vida está en tus manos mi alma se une a ti en un fuerte abrazo mi vida entera está fundida en ti y eso es lo que queremos hacer en esta meditación de este programa fundirnos con el amor de Dios que podamos sentirnos fundidos en un solo corazón meditando el tema que elegimos definiendo un tiempo determinado un lugar correcto pregustando y posgustando también puede ser una meditación sobre lo que tenemos mañana que hacer puede ser que mañana tengamos una reunión importante y entonces la visualizamos juntos como matrimonio y nos ayudamos si es una reunión de mi cónyuge pues nos damos valor mutuamente vivencias que nos han tocado el corazón y que persisten ahí que fue lo que más nos tocó que es lo que nos sigue dando vueltas al unirnos con el corazón de Dios las aguas vuelven a su lugar que tal si es un proceso de duelo que estamos viviendo porque se murió algún familiar o un proceso de duelo por el anuncio de una enfermedad grave o cosas lindas una alegría muy grande muy fuerte que llenó nuestro corazón la llegada de un nieto una nieta un hijo un cumpleaños es un momento de meditación un accidente hay tantas cosas que meditar no no hermanas y hermanos no podemos pasar la vida sin la meditación de pareja sin encontrar a Dios en las meditaciones de pareja porque entonces la vida se vuelve monótona y perdemos esa intimidad con nuestro Señor ¿cuánto? ¿cuánto tiempo es recomendable la meditación? miren 40 30 minutos es lo recomendable se puede más por supuesto que si nos invitan a un retiro matrimonial ahí hay una meditación muy profunda con herramientas como estas que estoy dando hoy de música de música de fondo de una guía de meditación de pareja ¿y saben qué? hasta la respiración es importante una respiración profunda un cerrar los ojos un visualización un visualizar perdón en unión con el corazón de Dios ir adentro desconectarnos del mundo exterior ¿cómo podemos desconectarnos del mundo exterior perdón con los ojos cerrados también empezamos a sentir lo que sentimos en la situación que estamos meditando la alegría la tristeza tomo contacto con todo lo que escucho puede ser en el jardín los pájaros el viento revivimos el acontecimiento y lo ponemos en las manos del Señor y nos hacemos una pregunta ¿qué nos dice Dios en este acontecimiento? ¿qué nos dice Dios en este acontecimiento? ¿qué respondemos nosotros como matrimonio? ¿qué podemos responder? ¿podemos tomar la palabra de Dios de ver el evangelio del día el salmo del día y de pronto hay una palabra que nos hace sentir esa respuesta y sin miedo podemos decir señores que me siento destrozado destrozada me siento muy mal me siento lejos de ti ¿por qué me pasó esto a mí? ¿para qué me pasó esto a mí? o el gracias Señor gracias Señor por lo que me está pasando pero la fortaleza y el consuelo vienen del Señor si no le dedicamos tiempo al Señor si no nos alimentamos de la presencia real en la Eucaristía si no vamos a la confesión frecuente hermanas y hermanos los sacramentos son nuestras vitaminas ¿cómo podemos vivir sin vitaminas? no se puede no se puede ¿qué me digo yo a mí mismo? ¿qué le digo yo a mi cónyuge? ¿cómo me siento? ¿qué me dice a mí Dios? ¿qué nos dice Dios a nosotros? ¿qué respondemos juntos? ¿qué respondemos por aparte? hay personas que son muy gráficas y podemos dibujar lo que sentimos o cantar lo que sentimos cantar lo que sentimos escuchar música nos ayuda montones esta canción por ejemplo tiene que ver con Jeremías es de un grupo que se llama Ixis dejarme hacer dejarme hacer es cuanto pides de mí dejarme hacer de nuevo por ti dejarme hacer en tus manos Señor es una canción así de cortita que recuerda ese pasaje de Jeremías cuando él bajó del alfarero y le dijo que ahí le iba a comunicar su palabra y Jeremías baja y se encuentra que está trabajando en el torno con una vasija de arcilla en sus manos y la vuelve a hacer de nuevo entonces Dios le dice a Jeremías acaso no puedo yo hacer con ustedes pueblo de Israel igual que hace el alfarero oráculo del Señor como está la arcilla en manos del alfarero así están ustedes en mis manos pueblo de Israel hermanas hermanos estamos en las manos del Señor dejemos que él actúe él sabe lo que hace él dio mal saca un bien mayor dejémonos hacer dejarme hacer dejarme hacer dejarme hacer es cuanto pides de mí dejarme hacer de nuevo por ti dejarme hacer en tus manos Señor dejarme hacer dejarme hacer dejarme hacer dejarme hacer es cuanto pides de mí dejarme hacer de nuevo por ti dejarme hacer en tus manos Señor hay que dar el paso de dejarnos hacer porque lo normal es que nosotros queremos el control de nuestras vidas y ahí está y ahí está el problema tenemos que confiar en el Señor en nuestro papá a través de Jesús a través de sus pasos a través de mamá María dejarnos hacer soltarnos dar un paso en fe sin paracaídas tirarnos sin paracaídas porque sabemos que el Señor nos va a tomar en sus manos cuando digo tirarnos sin paracaídas es meditar y poner las cosas que nos tienen el corazón en turbulencia en las manos del Señor para que Él nos ayude a resolverlas para que nos mande el Espíritu Santo para que podamos escuchar su voz dejarme hacer dejarme hacer dejarme hacer es cuanto pides de mí dejarme hacer de nuevo de nuevo por ti dejarme hacer en tus manos Señor vamos a ponerla en plural a ver si suena bonito dejarnos hacer como matrimonio dejarnos hacer dejarnos hacer es cuanto pides de nosotros dejarnos hacer de nuevo por ti dejarnos hacer en tus manos Señor poner nuestro corazón somos un solo corazón un solo matrimonio poner nuestro corazón con nuestros temas en las manos del Señor y dejarnos hacer dejarnos hacer cantela conmigo es muy fácil dejarnos hacer dejarnos hacer es cuanto pides de mí dejarnos hacer en tus manos Señor dejarnos hacer de nuevo por ti dejarnos hacer dejarnos hacer dejarnos hacer dejarnos hacer es cuanto pides de mí dejarnos hacer de nuevo por ti dejarnos hacer en tus manos Señor ahora tomamos la mano de María para consagrarnos a ella sabiendo que ella conoce el corazón de nuestro Señor Jesús que es el camino la verdad y la vida lo tuvo en su vientre lo educó para rezar junto con San José estuvo a su lado hasta el final al pie de la cruz mamá María te pedimos que nos ayudes a meditar en pareja las situaciones que tenemos que meditar no nos dejes madre nuestra que vivamos superficialmente nuestro camino de santidad matrimonial sino que podamos descubrir al Señor en todo en cada paso que nos mande el Espíritu Santo para poder tener esa luz de tomar las decisiones correctas en todo lo que tenemos que hacer Señor ponemos en las manos de mamá María todas estas situaciones madre nuestra oh señora mía oh madre mía yo me entrego del todo a ti en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya amén madre cúbrenos con tu manto ayúdanos a crecer en la meditación de pareja y a descubrir a Dios en todo momento de nuestra historia amén santificarnos santificarnos en pareja caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial próximamente otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel de la santidad de la santidad de la santidad y Gracias.